¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A Darcero. a Darcero. A Paxx. a Dani que está trabajando. a Bi-Bass. con la gente de Venezuela. a Pulum Li. Que es popa Pulum. y ya... se me queda Buko gente por fuera. Bueno saludos y gracias por tenerse. disculpen todas las atorancias que hice hoy. pero de verdad que hace Buko calor y... hubo un buen enredo aquí pero bueno. es por lo hayan disfrutado y bendiciones. sigan disfrutando el Drone and Bass. Feliz cumpleaños. Bendición. Gracias por ver el video.